¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mian March! ¡Pero se sube! Llegó la chivirica, la que lo dice como es Hablando de farándula, chiviando en la TV Que llegó la chivirica, la que lo dice como es Hablando de farándula, chiviando en la TV ¡Vamos con esto! ¡Con lo que me gusta! ¡El batimento! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico! ¡Ah, por cierto! La canción está hoy para mi amor Para Eddie Herrera, que es loco con esta canción, Eddie ¡Fuck me! ¡Esta canción fue para ti! Señores, antes del bochinche, déjame decirle esto Recuerden, no se olviden Ustedes son la gente que se hace mucha cirugía Que está siempre en el quirófano Y que yo nunca he ido y que mantengo este cuerpo así tropical Esta piedra lo sana, este rostro así bonito Y gracias a mi amor, a Decentris Plux O sea, con esto te mantienes tú Mira, y tu organismo perfecto Tu sangre, tu sangre limpia, tu sangre bonita Tu piel joven Con esto Decentris Plux Que es tan fácil de preparar, mira, todo es así Te lo has vuelto a la tapita Lo destapas Coges un vasito con agua O una cucharita Y lo mezclas Tan sencillo como eso Así que, si quieres mantener tu organismo perfecto Ahí está, ahí está Ah, Decentris Plux Mi amor, bonita Ay, recuerden Recuerden el 28 ahora O sea, dentro de poquito Dentro de unos días La muñeca, papi Eso La muñeca La muñeca del año La muñeca del momento Miriam Cruz Y este cuerpo tropical, mi amor ¿Dónde? En Cotuí En la disco 2000, mi amor Allá estaremos nosotros toditos Bonitos Dando pelo Y haciendo que la gente se muera O sea, se muera de la emoción de ahora Miriam Y se muera De ataque Con las cosas que yo le contaré Así que ya lo saben 28 Allá en Cotuí Allá nos vemos Toditas bonitas, mi amor Robert Vamos con esto, Robert Robert estaba ahí como que estaba al consulado Óyeme esto, Robert Que te voy a decir, Robert César Muy bien Las mujeres se separan de sus maridos Por ejemplo, Cintia se separó de su marido Ahora tiene otro Ahora, ahora tiene ¡Ajá! Mi marido, mi marido Ah, pues tú estás todavía con el hijo corporán No, eso es eso Ah, pues entonces Te dejaste de tu marido Lo mismo que hizo Esta muchacha La condesa Que está bien La condesa La que se te haga A tu enderezo La condesa Se dejó de tu marido Y después Anduvo por aquí Por allá Por New York Por todos los rincones Con hombres Con hombres Diferentes Lo que a mí me sorprende es Que después Que se dejó de su marido El papá de las hijas Que ahora Ella sea La amante De ese mismo hombre ¡Aaah! La olla No, la olla Enrique Y lo fuerte Que lo dejó El tigre Ni que En la En la En el lado De tres pisos La condesa Tiene que mantenerlo ¡Aaah! Es por eso O sea Después que tú fuiste La señora Y la madre De las hijas Del señor Ahora eres la amante ¡Qué rico! Yo le pido a Dios Cuando yo vuelva a nacer Ser mujer Para ser idéntica Que ellas Ser vivir feliz Así como Mira Cintia Vivir feliz Salir preñada De que tenga cuartos Y no, no O sea Así feliz ¡Qué perra! Eras la esposa Ahora eres la amante Pero te gusta así Ser la amante Yo pensaba que la amante De ella era María María Pero no María María ¡Aah! No, ellas son amigas Ah, son amigas Amigas Son padres Son hijas Con esa no Ah, es que me confundo Con esa no es No es lesbiana Claro que no Ah, ok Ah, es la hija Ok, perfecto Ahora vamos con los otros Ricos Los otros Ricos, rico, rico ¿Saben quién es? ¿Saben quién es Coco? Cabrera Claro Coco, que yo lo amo a Coco Amo a Coco por el pedazo Y amo a Coco Porque Coco es muy simpático Hay que hacer Hay que hacer De vain y de cuento Coco es espectacular Coco hoy Llamó al programa De De extremo a extremo Histérico Porque según ella Según él, perdón Según él Se puso mal Porque me encanta Porque él es sincero Y él dice lo que siente Y eso me encanta de él De Coco Si era como nadie Fea como nadie Pero me encanta Coco Porque me parte el Coco O sea, la cabeza La cabeza, claro La cabeza Él dice Que no entiende por qué La gente de este mediodía Dice que su participación De extremo a extremo O sea Es insignificante Que no significa nada Que no llegue a ningún sitio Porque ese programa Según ellos Extremo a extremo Que no se ve Que no se ve Que no se ve Extremo a extremo No Dijeron allá La gente del show Mediodía Que este programa No se ve Que el programa De Michael Con Miguel No se ve Ahora mi pregunta es Mi pregunta es Iván Ruiz Enana ¿Tú quieres decir entonces Que el show del mediodía Que el show del mediodía Que no me provoques Que me cancelan Tú quieres decir Que el show del mediodía Se ve más Que el extremo a extremo Tú te estás volviendo Lo que gana Te están volviendo loco Los cuernos De la mujer tuya O qué es lo que pasa mijo Porque en tu mente Este programa Deja de existir aquí Hace más de 15 años O sea En tu mente Jamás serás Como de extremo a extremo Y como cabrera La próxima vez Ven Coge un viaje Y ven Y salgala Un poco en nubas Salgala Para que respete Para que aprenda Para que sepa Que lo que Y me voy Porque estoy Mira ¡Harta que estoy ¡Harta que estoy!